Y la solicitud de ayuda para el niño Julián Andrés tuvo un final feliz. Se logró la silla de ruedas que requería con urgencia este menor para hacer más llevadero sus días. Hugo, su padre, agradece a la líder comunitaria que donó esta ayuda técnica que perteneció a un familiar suyo. El humilde hombre se muestra agradecido. Que le agradezco mucho a la señora Mary Martínez, de buen corazón, que mi Dios me la bendiga y que gracias por darme ese detalle al niño. Que hubo mucha gente que me llamó, me solicitó la silla, pero como ella ya me la tenía. Entonces, muchas gracias a toda la comunidad de Barranca Bermeja, agradecido por ese gesto, por mi niño. Le duele mucho hacer la colunita, él dice, papi, me duele los pies de la columna. Entonces, ya uno con así, como él mantiene uno alzado y para llevarlo al colegio más que todo, que él va a entrar a estudiar y Dios quiere el lunes. Mary Martínez, reconocida dirigente comunitaria de la Comuna 4 de la ciudad, tuvo el noble gesto de donar esta ayuda técnica. Uno como líder comunitario, pues vive pendiente de enlace. Y ayer estaba viendo enlace televisión, el noticiero y vi la nota y tenía a mi familia esta silla en la casa. La teníamos para una oportunidad, personas necesitadas y se dio la oportunidad y hoy se la estamos donando a Julián. Julián, ¿te gusta la silla, Julián? Gracias. ¿Te gusta la silla? Sí. Gracias por la silla. Gracias por la silla. Dios los bendiga, diga. Que Dios los bendiga. Ahí estamos para servirnos, así como enlace televisión le presta a uno el servicio, pues uno está pendiente de cualquier cosa que uno pueda colaborarle a la comunidad. Con su sonrisa inocente y su silla de ruedas, Julián Andrés junto a su hermana y su padre han regresado a su hogar con el alivio recibido, pero con la interesa para seguir batallando contra los obstáculos que la vida atraviesa en el camino. Gracias. 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 Gracias.